hola amigos buenos días cómo están acá en un día hermoso de primavera estamos acá en el río bueno justo arriba de una pequeña presa que hay se ensancha el río y se forma como si fuera una pequeña laguna pero el agua corre vamos a probar hoy tenemos un vamos a tener un desafío que va a ser pescar con diferentes equipos diferentes técnicas diferentes especies así que vamos a ver cuántas especies diferentes podemos pescar si podemos hacerla con equipo de spinning de bay casting y de mosca con todos los equipos y todas las técnicas señuelos moscas hasta con carnada así que bueno vamos a ver cómo se da así tenemos suerte y podemos sacar varias especies diferentes con todos los equipos bueno ven para empezar una cañita de mosca bien liviana es una cañita de 7 pies 10 doble 0 ya no se hacen más estas cañas se hace la cero pero no la doble cero la triple cero es lo más liviano que hay en pesca con mosca este así que vamos a ver si podemos sacar algunos crappies o bluegill con esta cañita y una mosquita seca una humpi y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No están muy activos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver si saco un bagre, un catfish. Y acá vamos a ver si sacamos algo con esta cañita ultra liviana. Gracias. Están suspendidos, así que les voy a tener que poner una bollita. Es una de estas bollitas que no hay que sacar todo, no hay que desatar el anzuelo. Tiene una ranura que la puedes pasar así. Una de spinning intraliviano y otra de spinning. Y 7 con la de spinning que está allá. Hay que probar con todo, probar con todo. Esto le voy a poner acá. Está picando, pero no lo agarran bien. Son muy chicos. Voy a probar de lanzarlo y lo trayendo despacio. Así. Voy a probar de lanzarlo. Ahí está. Sí. Un Krapi. Con el spinning intraliviano. Wow. Resultó. Miren qué lindo. Resultó la bollita con la gomita chiquita esa. Miren qué lindo Krapi. Ahí está. Ahí está. Se la sacamos. Qué bonito Krapi. Hermoso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí. Con la bolla. Una carnada. Ahí queda ahí. Uy. Un bagre. Un bagre muy bonito. Vamos a tener que ir. Uy. Vamos a tener que ir para allá. Para sacarlo. Vamos a tener que ir. arriba. A buscar la pinza. Para poder sacarlo. El anzuelo. Ah. 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 Qué padre. Hahn. Qué bonito. Qué bonito. Cabeza de toro, marrón. Bagre, cabeza de toro, marrón. El gato, cabeza de toro, marrón. Un bagre. Es que se ve. Cabeza de toro, marrón. Cabeza. Cabeza de toro, marrón. Ahora lo devolvemos. Vaya gatito, vaya. Vaya. Está pisando, pinchó. Ahí se fue. Bueno, como veo que hay mucha actividad, pero está en la superficie. Vamos a ver, le voy a tirar. Y hay hormigas ya. Voy a tirarle con mosca. Con esta hormiguita. Miren. Una hormiguita de foam. ¿Sí? De goma eva. Con patita de goma, una mosca terrestre, digamos. Un limita de hormigas. Vamos a ver. Un limita de hormigas. Vamos a ver. Un limita de hormigas. Vamos a ver. 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 Ahí lo agarró. voy a buscar y lo agarré del costado, bueno, vamos pico entonces, miren que chiquitito eso estaría bueno de carnava, lo tendría que haber dejado de carnava para los bairros oh miren esa tortuga, se llama snapping car, una tortuga miren, miren el tamaño miren la tortuga, la ven, ese es un dinosaurio, esa tortuga debe tener como 100 años otro, oh miren que lindo, un ultra liviano, miren, necesita un ultra liviano un pumpkin, sí, sí, un bass otra especie más, largemouth bass, miren que bonito otra especie más, largemouth bass, miren que bonito vamos a devolver miren que bonito se va ahí se va as always when you hook him it's on if you turn it on they don't bite when you have the gopro on they don't bite yeah i started like just only like a month ago a couple months ago it's a nice crappie i just started and it's going well but you know it takes a while but no bad 12 inches crappies can't complain miren here i have a black crappie and another with moscas miren que bonito si hermoso hermoso se va and there's something that seems like you enjoy doing seems like you enjoy fishing exactly that's what i like to do i'll go another one got it fish on here is here is here is there is here is Miren amigos, miren otra tortuga, un poco más chica que la otra, es grande también la especie, miren el cuello bastante largo, la cabeza grande, esas tortugas le metió, te pueden, si metes la mano en el agua, en algún lugar que no debes, hay gente acá en el sur que saca los bagres, los catfish con las manos, meten bajo las piedras, bajo las cuevas, y a veces estas tortugas le arrancan un dedo. Muchos peces ahí, pero no sé si se ven, yo los veo con los lentes, pero no sé si se ven en la cámara, no creo, bueno, ahí se ven unas tortuguitas, pero ahí hay muchos peces, bajas, blugies, piquen. ¡Claro! ¡Claro! Ahi está, lo agarré, uhuuu. Si. Piqué la obra para mostrarles, pese que no faltaba. y con esto completamos el challenge con el rapala el grill de bay casting, una cañita de bay casting liviana bueno se viene la evolución este piquerel ese va este piquel este piquel este piquel este piquel vean que bonito las pegas están muy buenas también perdí como tres piqueres más que me picaron y no los clavé vi un bass enorme como de kilo y medio lo estoy viendo a ver si se ve ahí que no pica se va al agua este piquel este piquel es grande muy bueno vamos a ver bueno la gopro se me quedo sin batería desafortunadamente pero acá saqué otro bagre esto es muy lindo miren que lindo es hermoso muy lindo lo vamos a devolver ahora un bagre con una gomita con un soplastic es un señor de plástico lo tomó es raro esto pero si lo pasé de palese justo lo vio que era un pescadito se lo comió muy buena captura una ardillita bonita una ardillita se completó el desafío al haber capturado seis peces con diferentes equipos bay casting spinning y mosca al día siguiente con lluvia regresé por otro desafío capturar el bass grande que vi y no quiso picar ahí está acá ve los bass muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno ahí vamos oh yeah no me quiero mover como me llegué vamos vamos a devolver miren que linda hermoso pescado vamos a devolver ahí se va ahí picó la grandota la venda aquí el macho recién si esta es la que yo vi ayer ahí la tengo ahí está ahí viene la venda tengo que llevarla para allá para sacarla un pari si 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 esta es la mamá esta es la que vi ayer eso es lo que estoy hablando big bass si, aquí está miren como se comió el jig se los mandó todo al jig qué hermosa hendra . . . . . . vamos a devolver esta hermosa tondra ¿Eso es tu? ¿Fisherman? ¿Fisherman Tony? No, ese no. ¿Toni Fisherman? No, ese es otro. El mío es todos juntos. Ese no soy yo. All together. No hay espacio entre ellos. Gracias hermano. De nada, de nada. Ok, te encontré. iiii vídeo y Muy emocionante... Table y 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